¡Suscríbete al canal! 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 lado, mírame, 3, 2, 1, y descanso, 3, 2, 1, si quieres aumentar la intensidad, sube la pierna, descansa y sigue, preparados, sube pierna si puedes, y alterna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sigue, si molesta el cuello, manos detrás, gira abriendo tus codos, si no puedes, solo aquí, venga, 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 aguanta, ¿qué tal vas? muy bien, gira tu tronco, para trabajar la parte de oblicuos, ¿lo tienes? Como al principio, equipo, manos detrás, 2, 2, sube, 1, 2, bajo y bajo, eso es, subo, subo, bajo y bajo, elige tu opción, fácil, media o difícil, y vente, rebota, fácil, rebotes arriba, media, calones arriba, difícil, toca la punta de tus pies, si molesta el cuello, coloca las manos detrás, pero sigue subiendo, trabajo de aplave, muy bien, muy bien, muy bien, sube, elige tu opción y sube, no dejes de rebotar, perfecto, Jordi, muy bien, Diego, así me gusta, que nos veas, ¿lo tienes? Segunda canción, canción de abdomen, completada, levántate, muy bien, levántate, estira un poquito, ¿vale? A un lado, bajar la espalda y al otro, y equipo, canción de piernas, recuerda, pierna abdomen, pierna glúteo, pierna abdomen y pierna, ¿lo tienes? Fácil, abajo y arriba, empuja con tus talones, ¿eh? Mantén tus hombros atrás, y tres rebotes, tres, dos, uno, y en arriba, tres, dos, cuando subas, activa tu glúteo, apriétalo, ¿lo tienes? Siete rebotes abajo, siete, mitad y abajo, ¿lo tienes? Que se note, sube y baja, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, que quemen, que piquen, muy bien, subo y bajo, siete, eso es, barbilla arriba, lo vivas hacia afuera y bajo todo lo que pueda, simples, simples, perfecto, preparados, aumentamos intensidad, si puedes, si te atreves, salta, si no, rápido, opción fácil, rápido, opción difícil, salta, separa tus piernas, que amortigua bien el impacto, ¿vale? Importante, que no suene cuando saltas, eso es, aguanta, venga, 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 eso es, trabajo de glúteo, de cuádriceps, venga, 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 lento, lento, ¿cómo vas? Si quieres, puedes descansar, ¿vale? Unimos los dos, rebotes y saltos, ¿vale? Si vas bien, vente, siete rebotes, abajo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y arriba, intenta bajar todo lo que puedas, y darle amplio al movimiento, ¿lo tienes? Tres, ¡salta! ¡Uh! ¡Eso es! Lo guardamos, lo tienes en Facebook, Fabiola, perfecto, salta y amortigua, eso es lo importante, ¡pa! ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien, tienes que aguantar, si no puedes, sube y baja, ¿lo tienes? ¡Ya casi lo tienes! Puedes alternar, veniste aquí rápido, y cuando puedas, continuar saltando, tú eliges la intensidad, tú eliges la intensidad, ¡uh! ¡No termina nunca! ¡Aguanta! Track intenso de piernas, muy bien, y así, y así, y así, y así, ¡salta! Tres, dos, uno, ¡uh! Descansa, muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Rápido, tú más de boca abajo, trabajo de glúteo, puente de glúteo, coloca tus talones, cerca del glúteo, delitas hacia afuera, subo en dos, la cadera, y bajo en dos, uno, dos, bajo y bajo, ese talón, el que tiene que empujar hacia arriba, a pie o en apretado, hombros apoyados, y cabeza igual, ¡perfecto! sube, hasta que notes cómo se comprime tu glúteo, subo, subo, si te molesta la espalda, no hace falta que subas mucho, ¿lo tienes? ¡Valiente! si puedes, rápido, ¡va! Eso, rápido, rápido, dos opciones, llegas abajo, y tocas, o te quedas, a dos dedos, del suelo, más intenso que antes, hay siempre contención, preparados, pierna derecha, encima de la izquierda, dos, dos, uno, dos, uno, dos, ¿lo tienes? pierna derecha, encima de la izquierda, eso es, aprieta tu abdomen, solo tienes que seguirme, muy bien, recuerda, es el talón, el que me baja el suelo, no la punta del cien, ¿lo tienes? ¡Valiente! ¡Con fuerza! ¡Rápido! ¡Siente radio! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! Intenta estirar, si no te molesta la zona lumbar, ¿lo tienes? ¡Aguanta! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Cambia de pierna! ¡Tubillo encima de rodillas! ¡Todo todo se acumula! ¡Uno, dos, bajo y bajo! ¡Subo, subo, y noto la tensión! ¿Has cambiado? ¿Has cambiado de pierna? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Valiente! ¡Conmigo! ¡Un, dos, bajo y bajo! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Trabácalo fuerte! ¡Aquíete! ¡Aquíete, ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Equipo, conmigo! ¡Rápido! ¡Va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Con ritmo! ¡Sube y baja! ¡Hasta arriba! ¡Y quedándote a dos dedos! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver qué debe hacer! ¡Sube un poquito más esa cadera! ¡Aprieta el abdomen! ¡Para proteger tu espalda! ¡Y lo tienes! ¡Perfecto! ¡Aprieta, aprieta ese abdomen! ¡Bajo! ¡Quedándome los dedos! ¡Y lo tengo! ¡Perfecto! ¡Descansa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Abajo de pierna! ¡Acuérdate! ¡Hoy es el día del GAP! ¡Con especial! ¡Mensión en pierna! ¿Vale? ¡Vente! ¡Lento abajo! ¡Muy lentito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y lento arriba! ¡Perfecto! ¡Tensión en tus piernas! ¡Y fíjate en tu técnica! ¡Tienes que hacerlo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Lo tienes! ¡Equipo! ¡Una tus piernas! ¡Y rebota abajo! ¡Rebotes cortitos! ¡Esta vez muy cortitos! ¡Con las piernas! ¡A un puño de distancia! ¡Lo tienes! ¡Venga, venga, venga! ¡Empuja con tus talones! ¡Marta en tus rodillas un poco separadas! ¡Tu hombro atrás! ¡Y la espalda recta! ¡Abre! ¡Lento! ¡Lento! ¡Abre las piernas! ¡¿Quieres? ¡Lento arriba! ¡No te adelantes! ¡Pero ya no era así! ¡No te adelantes! ¡Dos dos! ¡Bajo y no subo en dos! ¡Vente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Subo! ¡Subo! Bajo, arriba y arriba. ¿Lo tienes? Ya sabes lo que vas a hacer en el estribillo. Rebotes, junta, fuente. Rebotes aquí, ¿vale? Todavía no. Ya te la sabes, te la conoces. ¿Preparados? ¡Baja, rebota! Bien las juntas, ¿eh? Acuérdate, te habíamos juntado antes. Aprieta tu abdomen. Y no olvides... Seguid respirando, que se nos da. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo, que te veo. ¡Eso es! Que notes tensión en el cuádriceps y que notes tensión en el glúteo. Aguanta. Abre. Lento. ¡Perfecto! Cuando sumas, estira y abrieta un poquito el glúteo. ¿Lo tienes? Abrieta el glúteo. Si hay playa y hay alcohol, se ha escondido. Muy bien. Ya te recuerda, pero, Nito, equipo, un poquito más rápido. Vente. Uno, dos, uno, dos. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Junta y sigo bajando dentro. ¡Un, dos! ¡Arriba y arriba! Ya te han preparado. Ya te han preparado para los rebotes. ¿Preparados? Junta. Que no se jodan tus rodillas. Alineados con la punta del pie. ¿Lo tienes? Abriete. ¡Rebota! ¡Venga, venga! ¡Rebota abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estis! También nos tenemos que ver en Instagram. ¡Acuérdate! ¡Hana, muy bien! ¡Aguanta el rebote! ¡Aguanta el rebote! ¡Aguanta el rebote! ¡Uh! ¿Lo tienes? ¡Aguanta! Y descansa. ¡Wow! Estira arriba. ¿Lo tienes? Chicos, canción de abdomen. ¿Te vienes? Mira. Colócate encima de tu consoneta. Bolillas apoyadas. Antebrazo apoyado. Y lo que quiero es que apoyando las rodillas y tus pies subas la cadera. Desde aquí vamos a girar, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo tienes? Abrizo la posición. Luego tendrás la opción de mantener la cadera arriba o tendrás la opción de mantenerla arriba con las rodillas arriba también. ¿Te vienes? Trabajo de la abdomen. Equipo, aprieta abdomen. Levanta tu cadera. Mano arriba. Barbilla separada del pecho. Y gira dos, dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Intenta que tu cadera se mantenga mirándote adelante. Y sea el tronco el que gire. Vente. Perfecto. Gira. Y lo importante es que mantengas esa cadera alta. El hombro encima de tu codo. Y la barriga arriba. Venga, venga, ya lo tienes. Sigue el ritmo. Uno. Dos. Arriba. Y arriba. Bajo. Bajo. Subo. Y subo. La cabeza te acompaña. Pero sigo separada del pecho. ¿Lo tienes? Sube rodillas si puedes. Y rebota. Sube y baja. Arriba que puedas. Si no puedes mantener las rodillas arriba. Sube y baja desde esta posición. Tú eliges. Tú eliges. ¿Lo tienes? Rodillas arriba si puedes. Rodillas abajo. Si no, cambia de lado. Entre. Dos. Uno. Dos. Subo. Y subo. Mantén esa cadera. Arriba. Y adelante. ¿Lo tienes? Uno. Dos. Uno. Dos. Gira, gira. Muy bien. Intenta que tu cadera no baje nada. ¿Lo tienes? Alente. Si puedes, sube la cadera y rebota. Si no puedes, si no puedes, apoya tus rodillas, pero sube y baja tu cadera en dirección al suelo y al techo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, 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 aguanta. Mira. Eso es. Te quiero ver subiendo y bajando tu cadera. Golpecitos pequeños, con poquito rango de movimiento. Perfecto. Perfecto. La baja del abdomen. La baja del abdomen lateral de tu tronco. ¿Lo tienes? Mira. Apoya manos. Sube la cadera a la altura de tus hombros. Y abre y cierra piernas. Abro, abro, cierro, cierro. Hombros encima de tus muñecas. No te preocupes si se cargan los hombros. Es normal. Barrilla. Dirección al suelo. Equipo, conmigo, si puedes, salta. Doble rebote. Salta y abro. Salta y cierro. Intenta mantener tu cadera alta. Si quieres más intensidad, esta es la tuya. Sin doble rebote. Rápido. Aprieta el ombligo. Mételo hacia adentro. Y elige porción. Abro, abro, cierro, cierro. Doble rebote saltando. O simple saltando. Tú eliges. ¡Uh! Ya se nota el calotito. Muy bien, sube. Chicos, canción de pierna que tiene trabajo cardiovascular. Un movimiento y tú eliges la intensidad. Última, última canción. Vente. Mira, subes y bajas. Así de fácil. Si puedes aquí, perfecto. Si quieres aumentar, empezamos con el skipping. Vente. Las rodillas, bajo, ¿vale? Cuando te pide aumentar intensidad, podrás dejarlas aquí y correr más rápido o subirlas a una altura media. La alta sería esta. También puedes ir de adreves. Venga, venga, venga. Un poquito más rápido. Venga, venga. Lo tienes. Elige tu altura. Y da todo lo que puedas. Sube esas piernas. ¡Uh! Se va a andar recta, ¿eh? Amortivo bien. Repito, si no puedes, puedes hacerlo aquí. Como si atases. Lo tienes. Elige tu opción. ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Equipo. Lento. Abajo. Cada uno a su ritmo. Si estás bien, sigue. Si necesitas descansar aquí. Eso sí. Valiente. Equipo. Te digo. Esa es la última. Última cantidad que estiramos. ¡Vamos, vamos! ¡Que ya es mierda! ¡Es! Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. ¡Prepártate! ¡Vamos en bicicleta hoy! ¡Vamos en bicicleta! ¡Sube tus piernas! ¡Venga! ¡Todo lo que puedas! ¡Amortiguando! ¡Y apoyando solo la punta de pie! ¡No llegues a apoyar de todo el talón! ¡Venga, venga! ¡Sigue! ¡Venga, venga! ¡Un poquito más arriba! ¡No cenas ahora! ¡Te veo! ¡No cenas ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Mátenla arriba! ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Perfecto! ¡Caliente! ¡Alante Barcelona! ¡Venga! ¡No pares! ¡No pares! ¡Tenida tu opción! ¡Fácil! ¡Media! ¡Difícil! ¡Y súper intensa! ¡Lento! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Preparado! ¡Conte aire! ¡Conte puertas! ¡Y sube todo lo que puedas! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Venga, que te vea! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Sas rodillas! ¡Sas rodillas arriba! ¡Sigue la música! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya estamos terminando! ¡Veinte segundos! ¡Sube! ¡Sube esas rodillas! ¡Uh! ¡Trabajo! ¡Venga! ¡Completado! ¡Chicos! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Qué tal esa última subida de pulsaciones? ¿Bien? ¡Se nota, eh! ¡Muy buen trabajo, equipo! ¡Equipazo! ¡Bebe agua! ¡Uh! ¡Sécate! ¡Vamos a estirar un poquito, ¿vale? ¡Vamos a estirar un poquito! ¿Te vienes? ¡Quédate conmigo! ¡Vamos a estirar un poquito! ¡Vamos! ¡Púntale pies de arriba! ¡Empuja atrás! ¡Una toca allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manten tu espada recta! ¡Vamos! ¡Cambia de pierna! Mira, busca un apoyo, coloca el tobillo encima de la rodilla y baja hasta que no les pongas tira tu glúteo. Espalda recta, la pieza frente. Y cambia. Suave, coge la punta de pie, agárrate si lo necesitas, flexiona un poquito la pierna, y adelanta tu cadera. Cambia de pierna. Bueno, mira el equipo, ese equipazo que lo seguís todos los días. Mira, abre, baja un poquito, y gira tu tronco. Rodillas hacia afuera, pecho alto, y un poco hacia un lado. Coge aire, suelto, cambio. Cambio. Sula el pecho. Equipo. Coge aire fuerte, fuerte abajo por tu glúteo. Suelta arriba por tu boca. Suelta. Una más, una, una más. Suelta. Y suelta. Chicos, chicas, muy, muy, muy buen trabajo. Coge. Claro.